¿Qué es el magistrado de la Nación? ¿Quién es este señor? Este señor es Reinaldo Rubén Rodríguez, es juez federal de Santa Fe desde el año 2000, cuando accedió por concurso a ese cargo. Y desde entonces viene llevando un desempeño, desde el punto de vista técnico, algunas veces cuestionado incluso por su par, el juez Francisco Miño, su par en la justicia federal. Es el juez que quedó en la discusión y en la polémica por haberle liberado del corralito de cabalo los depósitos a dos lomenses, a dos ciudadanos de Lomas de Zamora, de donde justamente es este señor, que le permitieron cobrarse bonos del Estado Nacional en un momento donde, la verdad, el país estaba en llamas y pocos juzgados lograban lo que se logró en el juzgado federal de Santa Fe. De hecho, hay una causa abierta contra este magistrado por ese asunto. Y en el 2006 había sido denunciado por una mujer, también por acoso laboral y por maltrato, se había azafado de la continuidad de la investigación y la posible destitución o multa, a partir de un premio o de una mano que le dio el Consejo de la Magistratura, que en ese momento estaba integrado por algunos representantes, por los abogados y por la academia, vinculados a la Universidad Nacional del Litoral. Por lo tanto, es decir, es una persona que supo, a pesar de ser un extranjero en nuestras tierras, supo generarse un mundo de relaciones que le permitieron tener cierta cobertura, por lo menos en aquel momento. Ahora vuelve a ser noticia, por lo menos en el mundillo de la justicia santafesina, por esta situación. Y muchos dirán algo que es muy parecido a un chisme y que muy poca gente podría tener bajo su órbita de interés. ¿Cómo puede repercutir en la vida cotidiana? Y la verdad que mucho, porque si tenés un juez federal que tiene que estar denunciado por maltratos o por acoso ante el gremio judicial, ¿qué respuesta le va a dar ese empleado a un juez que tiene una situación tensa? Y por otra parte, ¿le va a dar todo? ¿Va a dar todo en el servicio de justicia un empleado judicial con estas características? Y ahí sí, obviamente, puede afectar a la vida cotidiana de las personas, desde quien presenta un amparo para que no le descuenten el impuesto a las ganancias en una jubilación, hasta quien está preso por una causa de drogas. En cualquiera de los casos, que son situaciones de la órbita federal, puede entorpecer esta armonía que necesita la justicia santafesina. Es una persona que habitualmente no sale en los medios de comunicación, que tiene perfil bajo, pero que ha quedado, como decíamos anteriormente, varias veces bajo la lupa de las sospechas por su accionar. De hecho, además, varias veces sus superiores, que en este caso son la Cámara de Apelaciones de Rosario, le han manifestado en sus dictámenes que se ponga a estudiar un poco más, por ser un poco amable, y profundice más las investigaciones que hasta... Lo hace quedar como medio vago, digamos. No, pero lo que pasa es que... No vos, digamos, los dictámenes de la Cámara. Lo han dicho los jueces, ¿no? O que profundice en la investigación, o que active cierta prueba que no valoró de la manera que la Cámara entiende que debió valorar, y cosas por el estilo, que son la fusión técnica del juez, precisamente. Esto es otra cosa, esto es la relación del día a día con los empleados. Insisto, lo que puede ser ahora algo muy parecido a un chisme, yo creo que no lo es, se puede transformar en algo peor. Y además es el juez que tiene competencia electoral, ¿no? Es el juez que debe resolver que alianzas partidarias tienen validez, debe regular los avales, debe dar fe de esos avales, debe verificar que no tenga ningún proceso judicial en marcha los candidatos. Es decir, es un juez que tiene mucha importancia en los años electorales principalmente porque es su competencia. Bueno, pero vos decías algo interesante, digo, no es un caso aislado este último, sino que ya en varias oportunidades se lo había denunciado, se había comentado esta situación del juez Rodríguez, o sea, del juez Rodríguez. Es algo que... Que no es nuevo. Adquiere cierto peso cuando ya es reiterado. Bueno, una vez, y bueno, como vos decías, puede ser un chisme, no, ahora ya cuando tenés tres, cuatro, cinco, seis personas distintas, que todas hablan de una determinada conducta en el ámbito laboral, vinculada al acoso, vinculada al maltrato, y no es un solo caso aislado, digamos. Sí, 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 y el comunicado de prensa, para refrendar lo que decís, el comunicado de prensa que hizo circular el gremio de judiciales a nivel nacional, habla de que, bueno, que debe ponerse, que debe discutirse y deben profundizarse estas denuncias y que debe seguir adelante la investigación por acosos y maltratos de este magistrado. Basta el acoso judicial, está firmado por la Comisión Directiva Regional Número 8 de los empleados judiciales a nivel nacional. No es, no es... Digamos, tiene validez lo que estamos contando porque hay un comunicado de prensa. No formal, solo verbal con las autoridades del gremio. Eso está mal también, tiene que alguien hacer una denuncia para que la justicia actúe, más allá de que el gremio manifieste su preocupación, hay que ir a la justicia, es la denuncia. En este caso, o al Consejo de la Magistratura, ¿no? Claro, al tratarse de un juez. Exacto, donde debe merituarse la función y la tarea de un juez, un magistrado. Para eso está el Consejo de la Magistratura, ¿no?